Se repite el modus operandi exactamente en lo que manifiestan todas las víctimas, que recordemos entre ellas no se conocían, no habían hablado, son víctimas que al final las acaba encontrando la Guardia Civil y algunas de ellas la policía en esas investigaciones, tanto a raíz de la desaparición de Marta como del fallecimiento de otra de las chicas, y bueno, pues todas coinciden exactamente de la misma manera en ese modus operandi. Y sorpresivo, de hecho ha habido una expresión de una de las víctimas que he dicho a traición, ha sido muy descriptiva de cómo actuaba este señor. Y todas las víctimas supongo han temido por sus vidas. Sí, evidentemente, porque algunas de ellas, que no han declarado hoy, pero bueno, hemos visto sus declaraciones en los autos, pues incluso llegaron a convulsionar. Es decir, las cantidades de droga eran exponenciales, o sea, este señor manejaba mucha droga, eso es evidente, porque se ha llegado a hablar de 25 o 30 gramos de coca que podía llevar este señor en uno de esos encuentros encima. Es un avance, ¿no?, para la familia de Marta. Bueno, la familia de Marta estamos en lo mismo. Mientras no aparezca el cuerpo y él siga sin querer decir dónde está, pues qué es lo principal. Pero evidentemente, cada vez estamos más convencidos que lo que ocurre con Marta es lo mismo. Es una sobredosis inducida. Si no se sintieran así, no hubiéramos mantenido los tipos que estamos manteniendo de asesinato y tentativa de homicidio. Es decir, este hombre a escondida, sin consentimiento, de una forma sorpresiva, de una forma traicionera, es cuando introduce la sustancia estupefaciente en las víctimas. Es repetitivo esa forma de actuar, sorpresiva, traicionera, buscando que la víctima se encuentre en una situación de no ser consciente de lo que está pasando.